Muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo en mi canal Mark in Base Chef. Soy Mark, tengo 49 años y estoy mejor que nunca. Hoy te enseñaré uno de mis platos preferidos, sobre todo a base de tempeh, que es un fermentado de soja. Lo acompaño con varios tipos de verduras. Hoy toca col blanco, brócoli, espárragos y zanahoria. Es súper fácil de combinar y además para mí me sale súper, súper rico. Así que sin perder más tiempo te invito a realizar esta súper fácil y deliciosa receta y lo veremos al final del video. Cuando lo hago y hierve, pongo el tempeh, tres pedacitos así, en agua para quitar el máximo de grasa posible y cocer sin aceite. El tempeh acabo de sacarlo de la sartén cocinado con agua. Ahora toco las verduras, cacerola, colador, un poco de agua en el fondo y coceré todas las verduras en vapor. Unos cinco minutos, más que suficiente. Me gusta el lado crujiente de las verduras. No me gusta cocerla demasiado. Bueno, el agua empieza a hervir y pongo estos tres tipos de verduras. Zanahoria, col blanco y brócoli. A cubrir cinco, cinco minutos. A mientras que las verduras se cuecen, yo cojo un pepino medio, porque lo voy a decorar y le hago nada más unas decoraciones porque no quito la piel de los pepinos. Yo como todo, no tiro absolutamente nada de lo que sea comestible. Y ahora lo cogemos por la mitad, otra mitad y lo cortamos. Termino con el tempeh, el pepino que hemos cortado previamente y un poquito de tomate. Voy a terminar este plato con un poco de aceite de oliva extra virgen. Y ya está. Y aquí tenemos nuestro tempeh que acabamos de realizar. Plato que me fascina. Primero por el sabor del tempeh, que lo encuentro fascinante. Y todas esas verduras. Las verduras a vuestro gusto. Yo utilizo col, brócoli, pero mañana puedo utilizar espárragos, calabacines, etcétera, etcétera. O sea que cada uno a su gusto. Pero es un plato colorido, súper saludable y que a mediodía entra, pero vaya, increíble. Ahora a probar. Pero bueno, ya conozco el gusto. Nada mejor que un plato saludable de tempeh, que es un fermentado de soja con verduras. Así que sin más, muchísimas gracias por seguirme. Muchísimas gracias de ver este canal. Muchísimas gracias de haber visto este video. Y recuerda, saca la fuerza que hay en ti. Deja las excusas. Porque tú también lo puedes conseguir. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video de Mark Best in Shape. ¡Suscríbete al canal!